Hola chicos y muy buenas, en primer lugar quería felicitaros por las fiestas, por navidad, por noche vieja y quería desearos un año, un 2013 lleno de nuevas experiencias, experiencias positivas, experiencias de las que podemos aprender muchas cosas y que nos ayuden a crecer como personas y como fotógrafos. Todos los que estáis viendo este vídeo es porque estáis suscritos al canal, si estáis suscritos al canal pues estaréis interesados en fotografía, entonces pues os deseo que cada uno busque su camino y para los que están intentando trabajar en esto y empezar a montar su negocio con la fotografía pues les deseo muchísima suerte y que les vaya muy bien. A los que tienen la fotografía como un hobby pues les deseo también que les vaya bien, que aprendan cosas nuevas y que crezcan en eso, que crezcan en la fotografía. Eso es lo que os quiero desear, pero también quería compartir algo con vosotros, quería compartir con vosotros algo un poquito más personal. Contaros simplemente lo que ha sido para mí el 2013. En realidad, a principios de 2013 fue el momento en el que yo realmente empecé a dedicarme profesionalmente a la fotografía y más exactamente la fotografía de bolas. Anteriormente pues había hecho unas cuantas bolas, tenía idea de todo esto pero justo en estas fechas yo creé mi sitio web, empecé a estudiar la fotografía en más profundidades y ya tenía mi nueva cámara que la había comprado exactamente con el propósito de prepararme durante el otoño y el invierno de 2011 para empezar, para lanzarme en el mundo de la fotografía profesionalmente en 2012. Entonces, durante estas fechas, hace un año, estaba aprendiendo, conociendo la cámara en profundidades porque ya sabía hacer fotos, pero quería conocerla en más profundidades y conocer la fotografía en general. Entonces, fue cuando yo empecé también, a la vez, con el proyecto de Fotoescalera. O sea que empecé simplemente a todo lo que estoy aprendiendo, lo aprendo en teoría, lo practico y luego lo explico en vídeos. Eso es lo que empecé a hacer. Al principio, pues, no había suscriptores. Había 10, 15 personas que eran tres amigos míos, mi prima, mi novia y mi madre, ¿no? Porque no uso YouTube, pero bueno, también estaría ahí. Y eso era prácticamente. Entonces, empezando yo con los vídeos de lo que es la ISO, lo que es la apertura, lo que es la velocidad de disparo, empezó a acumularse gente poco a poco. Y muchas veces me paro para pensar en el pasado, qué es lo que fue, cómo ha sido, para darme cuenta de dónde exactamente he llegado, ¿no? Pues, tuve la suerte de empezar a la vez con dos proyectos. Uno que era el proyecto de empezar yo con la fotografía de manera profesional y dedicarme a la fotografía de bodas. Y por otro lado, empecé con el proyecto de fotoescalera, que entonces no era un proyecto y tampoco tenía nombre. Eran unos vídeos en YouTube que yo hacía, unos tutoriales. Hice 5, hice 10. Y así con el tiempo empezó a acumularse gente. Pero yo no hubiera llegado hasta aquí basándome en lo que era. Porque realmente lo que me motivó a seguir con los tutoriales y a empezar realmente en serio, dedicar tiempo a preparar estos vídeos fue simplemente porque la gente que vio los primeros vídeos me decían que lo que cuento yo lo entienden muy bien y que no hay otro que lo cuente prácticamente en castellano. Y es verdad, es verdad, porque yo lo que aprendí de fotografía lo aprendí de internet. Pero busqué en castellano y no había casi nada. Encontré unos tutoriales en YouTube de fotografía, pero eran muy antiguos. Entonces me lo tomé más en serio y dije, pues hombre, si no hay nada de esto voy a empezar yo, voy a contar yo algunas cositas, voy a hacer vídeos de apertura, de ISO, de objetivos, de cosas, de técnicas de fotografía. Y empecé con esto. Y la gente cada vez más empezaba a decirme, oye, pues lo haces muy bien, lo entiendo muy bien. No dejes de hacer estos vídeos, sigue así. Entonces pues esto me motivó. Muchos creen que yo soy un gran fotógrafo, que yo conozco la fotografía de alfa a omega, o sea, de todo. Que soy súper buen fotógrafo. Y en realidad no es por decepcionaros, sino para motivaros, pero os voy a decir que no es así. O sea, yo no soy muy buen fotógrafo. Tampoco puedo decir que soy malo, porque comparándome con lo que veo alrededor, pues no soy malo, soy bueno. Pero tampoco soy muy muy bueno. Y tampoco sé mucho. Simplemente lo que sé, lo comparto. Y gracias a vosotros que habéis valorado mis esfuerzos de hacer estos vídeos, porque créanme, no es nada fácil, porque hay vídeos en los que me he tirado días para prepararlos. Días en grabarlos, editarlos, subirlos, prepararlos y todo esto. No es nada fácil. Hay vídeos que simplemente los grabo y los subo, pero hay otros que no se notan nada, porque son muy parecidos, pero en los que me he tenido que esforzar muchísimo. ¿Y en ese tiempo qué ha pasado? Pues en cuanto a la fotografía, desde el punto de vista profesional en mi vida, he hecho mis primeras bodas oficialmente como fotógrafo y ha sido un principio bueno. Porque yo dije para 2012, ya que es el principio, yo quiero tener, aparte de las sesiones, que no las cuento, pero quiero tener dos bodas y en el mejor de los casos, tres. Pues he tenido dos bodas y en el último momento me ha salido una tercera. Entonces esto para mí es una buena señal de que las cosas van bien. Pero ahora espero la nueva señal, que consiste en conseguir el doble de bodas para el año 2013. Entonces estoy en este momento en el que hace un año empecé y ahora me espera un año más, el segundo año, que va a ser también muy significativo, porque me va a mostrar si las cosas siguen igual o van mejorando. Esto es muy importante para mí, porque yo hago unas estadísticas para saber si realmente estoy progresando o no. Y eso es sobre mi vida profesional, ¿no? Como fotógrafo. Pero en cuanto a fotoescalera, en primer lugar se ha creado la página web. Se ha creado la página web hace tiempo y esta página web no tuvo mucho éxito, porque no tenía prácticamente nada, aunque tenía un buen foro. Sin embargo, ahora lanzamos la nueva web. La nueva web de fotoescalera, en la que, aparte de un nuevo foro, hay un nuevo foro porque el antiguo, para los que no saben, pues ha habido un problema, unos problemas con el servidor y se ha estropeado. Lo hemos perdido. Había mucha información de mucho valor ahí, generada con muchos miembros del foro. Se ha perdido, pero no pasa nada, porque ahora lo estamos haciendo mucho mejor. Y no solo el foro, sino una nueva web en la que voy a subir todos los vídeos. Estoy trabajando en esto estos días, de subir todos los vídeos, hacerla interactiva, hacerla interesante y un sitio donde la gente pueda entrar y encontrar exactamente lo que busca. En los próximos vídeos vamos a echar un vistacito a cómo funciona esta web, en algunos detalles. Pero ahora, por encima, simplemente os voy a contar que tiene un apartado de noticias. Tiene un apartado de vídeos en el que yo estoy metiendo todos los vídeos de YouTube, pero por categorías. De manera que, si a ti te gusta un tema, pues que puedas entrar ahí y encontrar todos los vídeos relacionados. Sin embargo, también hay un buscador en el que puedes buscar con una gran precisión el tema del que tú quieres obtener más información. También está el foro y también hay un apartado nuevo, que es un subproyecto nuevo, que es la tienda de fotoescalera. La tienda de fotoescalera no tiene por objetivo vender muchos artículos, sino vender los artículos que son muy buenos, muy útiles y difíciles de encontrar. No pongo un... o sea, no subo el precio. Subo el precio con un euro, por ejemplo, para que yo pueda pagar mis gastos de transporte para enviarlos y tal. Pero la idea de momento es vender fundos de objetivos, porque he visto que os han gustado mucho, carretes de blanco y negro que están ya casi desapareciendo. Pero he encontrado un sitio donde puedo comprarlos a todavía buen precio y tienen suficiente. Y también algo nuevo. Algo nuevo que son las pegatinas y las camisetas de fotoescalera, que son con el fin de apoyar el proyecto de fotoescalera. Todas estas cosas se venden a través del sitio web, pero de forma manual, porque todavía no tenemos una tienda, digamos, automatizada. Pero hemos trabajado bastante. Hemos trabajado bastante, no solo yo, sino que digo trabajado bastante nosotros. Porque, en primer lugar, todo es para los suscriptores, para los que están viendo estos videos, para los que están apoyando este proyecto, apoyándolos simplemente con ver los videos, con valorarlos, con me gusta, no me gusta, con dejar algún comentario. Y aparte de esto, con la gente que se ha involucrado en este proyecto, como los chicos de los que voy a hablar en más profundidad en otros videos. Pero bueno, están los chicos que han ayudado en el diseño de la página web. Voy a hacer otro video hablando de esto con más profundidad. Entonces, pues, voy a contar también sobre ellos. Están también Alex, Alexandro Cruciano, que es el chico que más me ayuda, en realidad. Y a partir de ahora, pues, es administrador en la página de Facebook, de Fotoescalera, es administrador también en el foro. Raúl SP, que es un chico que he tenido la oportunidad de conocerle en persona. Entonces, él también ya es un administrador de la página de Facebook y también del foro. También está Lucas, que me ayuda bastante. Víctor, que a veces me ayuda en los videos. Y más gente, y más gente que me ha apoyado, que no puedo mencionarles todos. Pero unos me han apoyado en la vida real, ¿no? Ayudándome a grabar videos, ayudándome a hacer esto. El otro, participando en los videos. Otros me han ayudado, como la mayoría de vosotros, simplemente compartiendo los videos, viendo los videos. Dejando comentarios y todo eso. Entonces, quería agradeceros todo eso porque ya no son pocos videos. Ya son casi 300 videos. Ya no son pocos, ya no somos poca gente en el canal. Ya somos aproximadamente 4.500 personas. Y esto va subiendo muy rápidamente. En la página de Facebook ya hay mil personas. En el Twitter hay unos cuantos miles también. En el foro, pues, espero tener gente, más gente. Que se acumule, más gente. Porque ahí estamos. Ahí es como el sitio donde se van a desarrollar más ideas. Y donde se van a comentar y se van a responder a preguntas concretas de los usuarios. Porque, lamentablemente, he llegado al momento en el que yo no puedo hacerlo todo. Yo no puedo contestar a todos los comentarios, a todas las preguntas. Y he tenido que pasarlo todo al foro. O la mayoría. Entonces, pues, os invito a partir de ahora a participar en el foro de Fotoescalera. Que es www.fotoescalera.com Y dentro tenemos un botón foro. O si ponemos barra foro, también vais a entrar ahí. Os invito a este foro porque es el sitio donde vais a aprender mucho. Porque podéis hacer preguntas. Y gente capacitada os va a contestar a estas preguntas. También podéis ayudar a otros. Esta es la idea, ¿no? La idea es, la idea general de Fotoescalera es como Linux, ¿no? Ofrecer una información para la que los usuarios finales no tengan que pagar absolutamente nada. Jamás. Esa es la idea básica. Que todo esto sea gratuito y no tenga ningún plan de cambiarlo. Sin embargo, tengo el plan de empezar a generar ingresos de este proyecto. Lo que es muy interesante. Porque si yo puedo ofrecer información. Y no solo yo, sino más gente. De forma gratuita. Pues eso se tiene que alimentar de algo. Estoy pagando también el hosting de la web. He pagado este año bastante más que el año pasado. Porque he pagado por un servidor bastante potente. Y sin ningún límite de capacidad como el anterior. Pero con algunas funciones más. Y con esto ampliamos. Cada día ampliamos más el proyecto. Haciendo posible que gente como tú. Y como yo. Aprenda cosas nuevas. Digo como yo. Porque hay muchas cosas que yo aprendo. De los suscriptores también. No penséis que soy tan bueno. No penséis que yo me lo sé todo. Pero estoy aprendiendo de vosotros. Y quería agradeceros por todo esto. Porque últimamente se ha convertido en una de las cosas más importantes. Que hago yo en mis días. O sea. Estas dos cosas. Ser fotógrafo. Y mover el proyecto de foto de escalera. Veo solo resultados buenos. Ningún resultado malo. Veo gente agradecida. Gente dispuesta a apoyar. A colaborar también. Y gente con ganas de aprender. Esto es lo más importante. Entonces con todo esto os quiero agradecer por vuestro apoyo. Y quiero desearos un año. Un 2013 nuevo. Pero nuevo no porque va a ser un año nuevo. Sino porque os deseo que sea un año de nuevas experiencias. De nuevas cosas que vais a aprender. De nuevos proyectos personales para cada uno. Nuevos desafíos. Todo es un desafío en esta vida. El proyecto de foto de escalera ha sido un desafío. El proyecto de que sea yo fotógrafo. Ha sido un desafío mucho más grande todavía. Y ahora parece que. Buah. Mírale. Está ahí. Sabe tanto. Sabe hacer buenas fotos. Cobra por eso. Pero no penséis que todo ha sido perfectamente planificado. Y que yo he tenido alguna garantía de que yo voy a conseguirlo. Yo estoy en la misma. He estado en la misma situación en la que están ahora mismo los suscriptores más principiantes del canal. He pasado por todo esto. Entonces. Os puedo decir que. Si tienes ganas. Y paciencia. Puedes llegar. A mucho más que yo. Muchísimo más. Porque yo no soy mucho. Yo no soy muy grande en eso. Pero. Podéis llegar a muchísimo más que yo. Os lo aseguro. Y. Y eso es lo que os quiero comentar. Espero que paséis unas fiestas muy. Muy. Muy divertidas. Muy felices. Y. Y que sigáis creciendo. Que sigamos creciendo juntos. Y nada. Gracias por todo chicos. Gracias de verdad por. Por un año más. Que empezamos. Juntos. Y. Por el desarrollo. Que hemos conseguido hasta ahora. Y el que vamos a conseguir. Dentro de muy poco. Las cosas están progresando muchísimo. ¿Vale? Eso es. Hasta la próxima chicos. Nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Gracias por ver el video.